Este mulato si cuando canta, canta para con placer Yo le canto con corazón Y también con otra razón Si voy a cantarles canto bravo para que gocen Ese mulato si cuando canta, canta para con placer Ese mulato si cuando canta, canta para con placer El ritmo lo traigo adentro, adentro del corazón Pero cuando sale el ritmo, sale un ritmo sabroso Ese mulato si cuando canta, canta para con placer Ese mulato si cuando canta, canta para con placer Canta guira tu paso con placer Marina lo está gozando y también Miguel Canta guira tu paso con placer Pero Miguel está guiado porque no sabe qué hacer Canta guira tu paso con placer Oye Pablito lo goza cantándolo Cantar guira tu paso con placer Con placer Con placer Con placer Canta guira tu paso con placer Oye Miguel lo está gozando porque tiene bebé Canta guira tu paso con placer El bebé que te canto con placer Canta guira tu paso con placer Oye con placer Oye con placer Canta guira tu paso con placer Canta guira tu paso con placer Canta guira tu paso con placer Gracias.